Pensar que una mirada sería la puerta al paraíso Al mirarme en esos ojos la tristeza se me achica Se agiganta mi alegría, hoy mi pena ya no duele Hoy mi alma está de fiesta por sus lindos ojos verdes Hoy mi alma está de fiesta por tus lindos ojos verdes Poco a poco la distancia me fue acercando a los caminos Mi corazón se halló contigo, reconozco que al tocarte Me tembló hasta el apellido provocando que mi orgullo Me pusiera frente a frente para gritarle a todo el mundo Que en mi vida hay primavera, que mi cielo lo ha pintado Unos lindos ojos verdes Y cuando te hago el amor, mi amor Entiendo que jamás lo había hecho El sexo es un impulso del cuerpo Y este amor anida en mi pecho Y cuando llores por mí, mi amor Bendigo el vientre de donde vienes Sagrado privilegio tenerte Y verme en esos ojitos verdes Música Poco a poco la distancia Me fue acercando a los caminos Mi corazón se halló contigo Reconozco que al tocarte Me tembló hasta el apellido Provocando que mi orgullo Me pusiera frente a frente para gritarle a todo el mundo Que en mi vida hay primavera, que mi cielo lo ha pintado Unos lindos ojos verdes Y cuando te hago el amor, mi amor Entiendo que jamás lo había hecho El sexo es un impulso del cuerpo Y este amor anida en mi pecho Y cuando llores por mí, mi amor Bendigo el vientre de donde vienes Sagrado privilegio tenerte Y verme en esos ojitos verdes Música Música ¡Gracias! Puede que te digan tus amigas que muy mal estoy pasando desde aquella tu partida Que me la paso llorando y que no salgo ni a la esquina Por temor a no encontrarte que mi vida es un fracaso Puede que te digan que he guardado todas tus fotografías Que me aferro como un loco a la esperanza que algún día te despiertes recordando Que a pesar de mis errores tuvimos hermosos días También es probable que te cuente que frecuento los lugares donde me abrazabas fuerte Que no soy nada discreto y cuando alguien te menciona No sé quedarme callado y le digo a esa persona Yo, yo era el amor de su vida Yo disfruté sus caricias y su primer beso fue mío y fue mía Yo, yo entre sus brazos dormía Yo le arrancaba sonrisas detrás, le cantaba canciones bonitas Yo no supe lo que tenía Me acostumbré a la rutina y la hice llorar Ese maldito día También es probable que te cuente Frecuento los lugares donde me abrazabas fuerte No soy nada discreto y cuando alguien te menciona No sé quedarme callado y le digo a esa persona Yo, yo era el amor de su vida Yo disfruté sus caricias y su primer beso Yo, yo era el amor de su vida Ese maldito día Todo se termina como comenzón Solo cambiamos sola por adiós Y yo cargando todas tus maletas No me dejes nada por favor Llévate todo hasta mi corazón ¿De qué me sirve ahora que me dejas? Y el beso, amor y la traición Me duelen más que tu silencio ¿Qué voy a hacer con mi sufrimiento? Dime si vas a volver algún día Si espero te doy por perdida Si mato de un golpe este amor Dime si dejo una luz encendida En algún rincón de mi vida O dejo apagar la ilusión Dime por favor Si mato de un golpe este amor Y el beso, amor y la traición Me duelen más que tu silencio ¿Qué voy a hacer con mi sufrimiento? Dime si vas a volver algún día Dime si vas a volver algún día Si espero te doy por perdida Si mato de un golpe este amor Dime por favor Dime si dejo una luz encendida En algún rincón en algún rincón En algún rincón de mi vida No dejo apagar la ilusión Dime por favor Si mato de un golpe este amor Dime por favor Si mato de un golpe este amor Si mato de un golpe este amor Si mato de un golpe este amor Te daría por ganarme tu corazón Moriría, el cielo perdería Y hasta pecaría por tener tu amor Que te ha dado el que no pueda darte yo Si tus manos se dieran el tiempo De tocar las mías Anda, inténtalo Aunque quieras Por más que te esfuerces en aparentar Él te quiere Que por ti se muere No sabes mentir Es más que la verdad Él no quiere ya saber de ti No le importa si te hace sufrir Piensa que solo te hace feliz Cuando te toca Él solo quiere satisfacción Pero no le pone corazón No le duele si una lágrima provoca Dudo que él te quiera como yo Y que tenga la buena intención De entregarte todo el corazón Eso no hará nadie más que yo Eso no hará nadie más que yo Te daría por ganarme tu corazón Tu corazón moriría, el cielo perdería Y hasta pecaría por tener tu amor Que te ha dado el que no pueda darte yo Si tus manos se dieran el tiempo de tocar las mías Anda, inténtalo, aunque quieras Por más que te esfuerces en aparentar Él te quiere, que por ti se muere No sabes mentir, es más que la verdad Él no quiere ya saber de ti No le importa si te hace sufrir Piensa que solo te hace feliz cuando te toca Él solo quiere satisfacción Pero no le pone corazón No le duele si una lágrima provoca Dudo que él te quiera como yo Y que tenga la buena intención Entregarte todo el corazón Eso no hará nadie más que yo Eso no hará nadie más que yo ¡Feliz Amor! Andabas en los brazos De otro amor como si nada Creo que se te olvidó que yo te amaba Y mira que vergüenza siente mi alma Pensaba que me ibas a querer y te insistía Dos inviernos trate, que tontería Ahora vas con él y ni me miras Y me da vergüenza Porque otro amor como si nada entre en tu vida Y le entregas los besos y las caricias Que deberían ser mías Y me da vergüenza Porque todos saben que siempre he amado Y a mi corazón lo dejas humillado Tan derrotado Mira como me tienes chiquitita John Álvarez Y su norteño mando Pensaba que me ibas a querer y te insistía Dos inviernos trate, que tontería Ahora vas con él y ni me miras Y me da vergüenza Porque otro amor como si nada entre en tu vida Y le entregas los besos y las caricias Que deberían ser mías Que deberían ser mías Y me da vergüenza Porque todos saben que siempre he amado Y a mi corazón lo dejas humillado Tan derrotado Y a mi corazón lo dejas humillado Tú juegas a olvidarme Y yo juego a ser que no me importa Y en este juego solamente el orgullo es el ganador Pero el orgullo no podrá besarte como yo lo hacía Y te aseguro que a mí no me hará el amor Y me pregunto si tiene caso continuar con esto Y me pregunto si tú también despiertas por las noches Y me pregunto si tú también despiertas por las noches Y hasta has llorado porque has estado a punto de llamar Y me pregunto si esta doble vida no se está alejando Yo solo espero que este orgullo no nos gane una vez más Y me pregunto si tiene caso continuar con esto Y nos lastimamos porque ninguno queremos ceder Y al fin de cuentas perdemos más por no querer perder Y me pregunto si tú también despiertas por las noches Y me pregunto si tú también despiertas por las noches Y me pregunto si tú también despiertas por las noches Y me pregunto si esta doble vida no se está alejando Yo solo espero que este orgullo no nos gane una vez más Que más quisiera yo que darte todo el corazón Pero tú ya eres de otra que no vale nada ¿Y qué más quisiera yo que haberte visto antes que Que tu mirada fuera a mí en las mañanas? Y sin embargo sé que cuando se te desnuda Estás pensando en mí Que el pecado es la locura de seguir con él A pesar que lo nuestro es evidente Que este amor es tan potente Y tienes miedo de perderte junto a mí Y llueven lágrimas Que bajan por tu cara y son mis lágrimas No me pidas que huya ahora de este huracán Que nos tiene por completo hecho en lágrimas Pero dile que son lágrimas de amor Y sin embargo sé que cuando ella se desnuda Estás pensando en mí No me pidas que huya ahora de este huracán Que nos tiene por completo hecho en lágrimas Pero dile que son lágrimas Pero dile que son lágrimas de amor Pero dile que son lágrimas de amor Pero dile que son lágrimas de amor No me pidas que huya ahora de este huracán No me pidas que huya ahora de este huracán No me pidas que huya ahora de este huracán No me pidas que huya ahora de este huracán No me pidas que huya ahora de este huracán No me pidas que huya ahora de este huracán No me pidas que huya ahora de este huracán No me pidas que huya ahora de este huracán No me pidas que huya ahora de este huracán No me pidas que huya ahora de este huracán No me pidas que huya ahora de este huracán No me pidas que huya ahora de este huracán No me pidas que huya ahora de este huracán No me pidas que huya ahora de este huracán No me pidas que huya ahora de este huracán Pero solo soy un simple terrenal Que sueña con tenerte Mientras viva yo no quito el dedo del reloj Para tu buena suerte Música Si pudieras ser la ropa Que te viste y que te toca Ser el cauce de tu ritmo El sueño más erótico y frío Pero solo soy un simple terrenal Que vive alucinando Eso de llamarte por las noches Y colgar se me sigue dando Pero solo soy un simple terrenal Que sueña con tenerte Mientras viva yo no quito el dedo del reloj Para tu buena suerte Mientras viva yo no quito el dedo del reloj Lo mejor que te pasó Se supone que eso era Ay a tu si no fue así Yo te quería de adentro del reloj Esta noche se me olvida Que te di mi corazón Tantos besos que me diste Me los lavo con alcohol Hoy me fumo tu recuerdo Y todo lo que prometiste Aunque estoy malherido Sé que no voy a morirme Esta noche se me olvida Cuando te dije que te quiero Lloraré lo necesario Y me levantaré de nuevo Una más, una menos Y al final, mira aquí sigo Y como quiera te olvido Como quiera yo te olvido El viento O el corazón O ese enamor Siempre me pasa lo mismo Lo doy todo Y no valora Esta noche se me olvida Que te di mi corazón Tantos besos que me diste Me los lavo con alcohol Hoy me fumo tu recuerdo Y todo lo que prometiste Aunque estoy malherido Sé que no voy a morirme Esta noche se me olvida Cuando te dije que te quiero Lloraré lo necesario Y me levantaré de nuevo Una más, una menos Y al final, mira aquí sigo Y como quiera te olvido Como quiera yo te olvido Como quiera yo te olvido Te lo dice alguien que está dolido Fue una mala decisión No querer volver conmigo Sé que no lo encontraré Pero buscar el olvido Pero buscar el olvido Me deprime la separación Porque mucho tiempo fuiste mía Eras alguien especial Pero no te lo decía Pero no te lo decía Yo podía vivir sin ti Cuando no te conocía La reunión con los amigos Funcionaba sin bebida Nunca levanté la mano Para hablar de soledad Para hablar de soledad El nombre de una persona Que ahora me provoca el llanto Se llama mi otra mitad La sonrisa obligatoria Para las fotografías No se encuentra disponible Tal vez porque no ando al cien Les prometo buena cara Igual que en los viejos tiempos En cuanto me sienta bien Si no encuentras la felicidad Ya no sigas experimentando No te lo quería decir Pero te he estado buscando Sigo en el mismo lugar Porque te estoy esperando La reunión con los amigos Funcionaba sin bebida Nunca levanté la mano Para hablar de soledad Para hablar de soledad El nombre de una persona Que ahora me provoca el llanto Se llama mi otra mitad La sonrisa obligatoria Para las fotografías No se encuentra disponible Tal vez porque no ando al cien Les prometo buena cara Igual que en los viejos tiempos En cuanto me sienta bien En cuanto me sienta bien No soy diablo No soy diablo ni santo Más bien estoy en el medio Soy tranquilo si hay que serlo Pero tampoco me dejo En la vida hay más colores No nomás es blanco y negro No soy diablo ni santo Más bien he sido aferrado No le quito nada a nadie Lo que tengo lo he ganado Trabajé duro y macizo Pero ya andamos bateando Si es muy bonito el dinero Pero no te sirve tenerlo guardado Por eso disfruto mientras que se puede Porque nadie tiene el destino comprado Y no me hace un diablo Agarrar la banda si me da la gana Y pegarme en el que estaba con mi raza Que al final la vida sabes que es prestada Y se acaba y no me hace un santo Ayudar a los que estuvieron conmigo Si algo tengo en corazón pa' mis amigos En la vida hay que ser siempre agradecidos Se los digo De nada me espanto Ni bueno ni malo Yo estoy en el medio Y aquí les aclaro Ni diablo ni santo A como me traten trato Si es muy bonito el dinero Pero no te sirve tenerlo guardado Por eso disfruto mientras que se puede Porque nadie tiene el destino comprado Y no me hace un diablo Agarrar la banda si me da la gana Y pegarme en el que estaba con mi raza Que al final la vida sabes que es prestada Y se acaba Y se acaba y no me hace un santo Ayudar a los que estuvieron conmigo Si algo tengo en corazón pa' mis amigos En la vida hay que ser siempre agradecidos Se los digo De nada me espanto Ni bueno ni malo Yo estoy en el medio Y aquí les aclaro Ni diablo ni santo A como me traten trato A como me traten trato Habres gozado todo el gran cariño Que yo te daba Y como un tonto yo a tu lado Enamorado Sé que juraste no engañarme O traicionarme Hoy es mentira y resultaste Decepcionarme Y tú que solo pensabas en todos mis errores Y nunca aceptabas mis explicaciones Y tú que solo inventabas buscar más de una excusa Para que terminara esta verdad oculta Que en el alma guardabas sin decirme nada Destrozado todo el gran cariño Que yo te daba Y como un tonto yo a tu lado Y como un tonto yo a tu lado Pensabas en todos mis errores Y nunca aceptabas mis explicaciones Y tú que solo inventabas en todos mis errores Y tú que solo inventabas buscar más de una excusa Para que terminara esta verdad oculta Que en el alma guardabas sin decirme nada Ya, 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 ya Indiferencias, es normal tener problemas, también de sabios es tener paciencia Cuantas veces te lo dije, no hay mal que dure cien años Pero si tu te marchaste sin dejarme hablar Y así pasaron después los años, ya te había sido y yo no comprendía Mas con el tiempo logré aceptar que ya no eras mía Y ahora regresas aquí a mi vida, quieres que olvide tu vieja huida Llegaste demasiado tarde, ya tengo otro amor Y ahora no ves Cuanta verdad tenían las cosas que te decía Te suplicaba que te quedaras aquí en mi vida Y sin escuchar dijiste adiós Y ahora no ves Has regresado porque no sé y no me interesa Quizá en tu vida no hubo nadie que te viera como una princesa Como lo hice yo Cuando te amé Y ahora no ves Y ahora no ves Cuanta verdad tenía las cosas que te decía Cuanta verdad tenían las cosas que te decía Te suplicaba que te quedaras aquí en mi vida Y sin escuchar dijiste adiós Y ahora no ves Y ahora no ves Has regresado porque no sé y no me interesa Quizá en tu vida no hubo nadie que te viera como una princesa Como lo hice yo Cuando te amé 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 Soy de 91 No existe amor perfecto, empiezo a pensar que esto del amor es una fantasía Aún no me la creo, que tú ya no te acuerdes de todas las veces que te hice mía Y todavía me exiges, que olvide tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias Me subes hasta el cielo y luego caigo al suelo porque tú te vas ¿Cuándo más te quería? ¿Te hubieras ido antes? ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablo me obligaste a amarte y luego te alejaste ¿Te hubieras ido antes? No creo que merezca que mi corazón tires a la basura Me suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa Si no te interesaba pa' que me besabas con tanta dulzura y con tanta ternura Te hubieras ido antes y así ya no tendría estas ganas de rogarte Y todavía me exiges, que olvide tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias Me subes hasta el cielo y luego caigo al suelo porque tú te vas ¿Cuándo más te quería? ¿Te hubieras ido antes? ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablo me obligaste a amarte y luego te alejaste ¿Te hubieras ido antes? No creo que merezca que mi corazón tires a la basura Me suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa Si no te interesaba pa' que me besabas con tanta dulzura y con tanta ternura Te hubieras ido antes y así ya no tendría estas ganas de rogarte A veces siento que no puedo más Me desespero y me siento más Ya lo he pensado y no es normal Que la traición esté creciendo más Te miro y luego me arrepiento Estoy con ella y me da por llorar No sé si aguantes de tormento Ya no te quiero lastimar Decide tú Y estoy cansado de fingir Yo te comprendo si quieres seguir Tu camino sin mí He fallado en ti Decide tú Me da vergüenza Y a pedirte perdón Te he dañado el corazón Traicionándote mi amor Pero sabes que a ti ¡Ya! 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 Decide tú Y estoy cansado de fingir Yo te comprendo si quieres seguir Tu camino sin mí Tu camino sin mí He fallado en mí Decide tú Me da vergüenza Y a pedirte perdón Te he dañado el corazón Te he dañado el corazón Traicionándote mi amor Te he dañado el corazón Te he dañado el corazón ¡Gracias! A lo mejor soy algo peor de lo que crees O a lo mejor te equivocaste de comentarios Mas la verdad me sentí mal pero ni modo Yo provoque con mi actitud En ti ese morbón Me voy de aquí pero me llevo la experiencia De no tocar solo admirar a una belleza Pero el consejo que me diste se va conmigo Con él te voy a recordar Agradecido Y a donde quieras que vayas Tú vas a estar en un espacio de mi mente Y cuando alguien se me acerque con deseo Le sabré decir que no Y a donde quieras que vayas Yo voy a estar Eternamente agradecido Por recordarme con cariño A quien es Mi gran amor A quien hoy está conmigo Y a donde quieras que vayas Y a donde quieras que vayas Tú vas a estar Yo voy a estar Yo voy a estar Eternamente agradecido Por recordarme con cariño A quien es Mi gran amor A quien hoy está conmigo Y a donde quieras que vayas 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 He visto entre los árboles tu pelo Que jugaba con el viento De pronto un sentimiento se apodera De mi mente y eres tú El sol se ha levantado por un guante Y el mar te está mirando desde el sol Te miro y de repente el horizonte es tan distante como tú Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, luna llena, canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado, yo por ti Corazón mágico Y aquí estoy chiquitita Julián Álvarez Y su norteño anda He visto entre los árboles tu pelo Que jugaba con el viento De pronto un sentimiento se apodera De mi mente y eres tú El sol se ha levantado por un guante Y el mar te está mirando desde el sol Te miro y de repente el horizonte es tan distante como tú Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, luna llena, canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado, yo por ti Corazón mágico Corazón mágico Corazón, luna llena, canción de amor Corazón mágico Se lo нужda, você hace intentando Corazón mágico Corazón mágico Corazón mágico Corazón mágico Tr�cóny mágico Corazón Tracy Olvídame si ya no me quieres Olvídame, no dañes mi corazón Ya te enfadé, me des, me rechazas ¿A qué seguir fingiendo? Ya no hay amor Te pido un beso y me das la espalda Quiero abrazarte y desaparecer Inventas pleitos para marcharte Sigo rogándote y más te creces Olvídame, ignórame, acepto reclamos Si amor algún día te ha hecho falta Cambié mis modales para que me amaras Tú hay goles, estrategia de mí, te burlabas Llorando mis quejas, tú me lastimabas Olvídame, ignórame, acepto derrota Me marcho, perdí la batalla No quiero que sigas riéndote en mi cara Llorando te pido aunque sufra mi alma Olvídame, olvídame, olvídame Y no olvides Aquí sigo Tintita Y un árbol Y un sordaño André Olvídame, ignórame, acepto reclamos Si amor algún día te ha hecho falta Cambié mis modales para que me amaras Tú hay goles, estrategia de mí, te burlabas Y llorando mis quejas, tú me lastimabas Olvídame, ignórame, acepto derrota Me marcho, perdí la batalla No quiero que sigas riéndote en mi cara Llorando te pido aunque sufra mi alma Olvídame, olvídame, olvídame Me sorprende que me digas esas cosas Que vas a poder sacarme de tu mente Si no me vas Que me entiendes a caso eres caprichosa Tú jamás podrás dejarme Aunque sea tu voluntad Fíjate bien Fíjate bien Sé que no vas a negarme Que siempre vas a acordarte De lo mucho que te amé Ni lo intentes Nunca podrás olvidarme Mis caricias no se borran Ni arrancándote la piel Ni lo pienses Ni lo pienses No podrás jamás curarte Todavía me necesitas Tienes que reconocer Ni lo intentes Porque nadie podrá amarte No hallarás en otra parte Quien esté siempre a tus pies Música Fíjate bien Sé que no vas a negarme Sé que no vas a negarme Que siempre vas a acordarte De lo mucho que te amé Ni lo intentes Nunca podrás olvidarme Mis caricias no se borran Ni arrancándote la piel Ni lo pienses No podrás jamás curarte Todavía me necesitas Tienes que reconocer Ni lo intentes Porque nadie podrá amarte No hallarás en otra parte Quien esté siempre a tus pies No hay sind 없습니다 No hay S Shit Y no te익 No hay listo Tienes que promet to가 No hay listo Pero nadie estará No hallarás en otra parte separadás en otra parte De lo que vale es Pero nadie deberá bien Sonja que quarte No hay listo No hayluding competit vidas Puedo ¡S 터opt churcho!! appear Tienes que se borrarás en otra parte Tienes que Filipinos Biz 6 S água No sabes que se siente Un lugar pa' que te quieran No sabes lo que duele Querer y no poder La soledad te dice Mil cosas al oído Yo no quería escucharla Pero me hizo caer No sabes que se siente Vivir de las migajas Logar pa' que tus manos Recorrieran mi piel Que fácil es juzgarme Decir que fue mi culpa Mas no se te ha ocurrido Que fallaste también Tal vez no he sido yo El malo de este cuento Pero a ti se te olvida Cuando le hice el intento Y las noches que pedía Tomas un beso tuyo Para dormir contento Tal vez no he sido yo Pero me queda claro Que siempre eres la buena Y yo siempre el villano Tú sigues con la idea De que yo te engañé Yo sigo con la idea De que tú me obligaste Con tu olvido A ser infiel Tal vez no he sido yo El malo de este cuento Pero a ti se te olvida Cuando le hice el intento Y las noches que pedía Tomas un beso tuyo Para dormir contento Tal vez no he sido yo Pero me queda claro Que siempre eres la buena Y yo siempre el villano Tú sigues con la idea De que yo te engañé Yo sigo con la idea De que tú me obligaste Con tu olvido A ser infiel Yo no quisiera Que pensaras Que aprovecho nuestra historia Para escribir una canción Y de lo triste hacer victoria Pues si canto simplemente Es para desahogar La herida Tampoco quiero Que imagines Que fue fácil despedirme Los recuerdos se montonan Y me dejan cicatrices En el corazón Se siente como si fueran espinas Ya no es justo que te quedes Es mejor que te despidas Te quite la soledad Pero no te doy compañía Tu mereces algo más Y en el fondo Sé que sabes Que no te lo puedo dar Afuera está lloviendo Y no sé si esto sea una señal Si la decisión tomada Está muy bien o está muy mal Que lo único que quiero Es que no pierdas más tu tiempo Con mis besos Me duele cuando escucho Como se te está partiendo el corazón Hoy daría cualquier cosa Por cambiar la situación Por poder mandar en mí Y controlar esto que siento Que llevo adentro Pero no puedo Aunque lo intento Afuera está lloviendo Y no sé si esto sea una señal Si la decisión tomada Está muy bien o está muy mal Yo lo único que quiero Es que no pierdas más tu tiempo Con mis besos Me duele cuando escucho Como se te está partiendo el corazón Hoy daría cualquier cosa Por cambiar la situación Por poder mandar en mí Y controlar esto que siento Que llevo adentro Pero no puedo Aunque lo intento Yo no quisiera que pensaras Es que aprovecho nuestra historia Para escribir una canción Y de lo triste hacer victoria Pues si canto simplemente Es para desahogar La herida Es para desahogar Y suena y suena Julio Nardón Y suena 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 Cayéndose de borracho Gritándole a lo más que no se echen Ese toro gancho Gritándole a lo más que no se echen Ese toro gancho Ya pa' toro que allá va Lázalo, ya lo lancé Pialalo, ya lo pialé Túmbalo, ya lo tumbé Échale el prestado, ya se lo eché Móntale hombre, ya lo monté Capote al hombre, lo capoteé Tumba las trancas, ya las tumbé Échalo fuera, ya ya lo eché Llama cabreza, eso no sé Ay, si no sabes, te enseñaré Ea, 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 ea Muchachos, allá va el toro No se lo dejen llegar Porque ese toro es muy bravo No los vaya a revolcar Ay, les mandaré un campote Pa' que lo puedan torear La vaca era colorada y el becerrito al amor La vaca era colorada y el becerrito al amor Me puse a considerar que su padre sería un toro Me puse a considerar que su padre sería un toro A pa' toro que allá va Lázalo, ya lo lancé Pialalo, ya lo pialé Túmbalo, ya lo tumbé Échale un prestado, ya se lo eché Móntale hombre, ya lo monté Capote al hombre, lo capoteé Tumba las trancas, ya las tumbé Échalo fuera Que ya lo eché Llama a cabrezco Eso no sé Ahí si lo sabes te enseñaré Ea, 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 ea Toma, toma Toma Torito, toma Torito de la barranca Si quieres comer salitre Torito brinca las trancas A pa' toro que allá viene A pa' toro que allá va Mi pensamiento va y bien Mi pecho con gusto se halla Yo vivo en un jagalito Por fuera de la muralla De plano no hubo solución Y consta que en mí no quedó Ya no se puede rescatar Algo que está perdido Y aunque siga sintiendo amor Mi corazón dice que no Ya no quiere volver a vivir Lo mismo Fue un error estuve en mala noche Cuando te empecé a besar No duró muy poco el momento Y volvimos a pelear Y si mejor me marcho Para no hacernos daño Porque no tiene caso Regresa Y si mejor me ofreces Ondearme para siempre Y de una vez se cierre Toda posibilidad Y si mejor me olvido Y lo que tú y yo Ya vivimos Fue un error estuve en mala noche Cuando te empecé Cuando te empecé a besar No duró muy poco el momento Y volvimos A pelear Y si mejor me marcho Y si mejor me marcho Para no hacernos daño Porque no tiene caso Regresa Y si mejor me ofreces Odiarme para siempre Y de una vez se cierre Toda posibilidad Y si mejor me olvidar Y si mejor me olvido De lo que tú y yo Un día vivimos Y si mejor me olvido De lo que tú y yo Un día vivimos Un día vivimos Un día vivimos No creas que porque ahora te va, pienses que voy a llorar Porque vas a abandonarme, te equivocas yo me puedo enamorar Querer mejor que antes Y sabes que te di mi amor y mi ser, no supiste agradecer Que te quise más que a nadie, lo siento porque si alguien te hace llorar Yo no soy el responsable Y ahora márchate, no te detendré en tu viaje Que te vaya muy bien Fuiste mía, solo mía Pero ahora quieres irte, márchate, si lo nuestro olvidaste Y sabes que te di mi amor y mi ser, no supiste agradecer Que te quise más que a nadie, lo siento porque si alguien te hace llorar Yo no soy el responsable Y ahora márchate, no te detendré Que en tu viaje, que en tu viaje, te vaya muy bien Fuiste mía, solo mía, pero ahora quieres irte, márchate, si lo nuestro olvidaste Y ahora márchate, no te detendré Y ahora márchate, no te detendré Y ahora márchate, no te detendré Conozco una negra que las afloja Que las afloja, bailando, que las afloja Gozando, que las afloja, rompeando Conozco una negra que las afloja Que las afloja, bailando que las afloja Gozando que las afloja, rompeando sus caderas Pero mira, esa negra si lo mueve se le afloja Sus caderas al moverla se me antojan Y no para y no para de bailar Pero mira, esa negra si lo mueve se le afloja Sus caderas al moverla se me antojan Y no para y no para de bailar Conozco una negra que la afloja Que la afloja, bailando que la afloja Gozando que la afloja, rubiando Conozco una negra que la afloja Que la está floja, bailando, que la está floja Gozando, que la está floja, rompeando sus caderas Pero mira, esa negra si lo mueve se le flojan Sus caderas al mover a se me antojan Y no para y no para de bailar Pero mira, esa negra si lo mueve se le flojan Sus caderas al mover a se me antojan Y no para y no para de bailar Conozco una negra que las afloja Que las afloja, bailando que las afloja Gozando que las afloja, rumbeando Conozco una negra que las afloja Que las afloja, bailando que las afloja Gozando que las afloja, rumbeando sus caderas Pero mira, esa negra si lo mueve se le afloja, sus caderas al moverla se me antojan y no para y no para de bailar Pero mira, esa negra si lo mueve se le afloja, sus caderas al moverla se me antojan y no para y no para de bailar ¡Suscríbete al canal! Tú estás en condición de poner tus condiciones, yo no estoy para dar ni para recibir sermones, no estamos en hora de complacencia Ahorita tengo ganas de acabar con tu paciencia, tú guardas tu postura, yo sigo en mi posición Tu ego está en la luna y el orgullo entre los dos, si para ti es juego de resistencia Irremediablemente esto para mí es un adiós Pongámonos de acuerdo, nos vamos a querer, hoy la vamos a dejar o de nuevo aparentar que aquí no ha pasado nada O amargaros la vida, si se vive un día a la vez, mejor deja que mis pies me alejen de este camino que la hacerme equivocada Ya no te encuentro helado, no sé por dónde empezar, si empiezo por el final creo que sería lo más prudente A menos que por veinte únicades tengas una idea coherente Dándonos de acuerdo, nos vamos a querer Hoy la vamos a querer, hoy la vamos a querer, hoy la vamos a dejar o de nuevo aparentar que aquí no ha pasado nada O amargaros la vida, si se vive un día a la vez, mejor deja que mis pies me alejen de este camino que la hacerme equivocada Ya no te encuentro helado, no sé por dónde empezar, si empiezo por el final creo que sería lo más prudente A menos que por veinte únicades tengas una idea coherente La encontré, la encontré, la encontré de la manera más sencilla que puedan imaginar Conversamos un ratito y la conquista fue más rápida que un flash Platicando coincidimos con la idea que la vida hay que gozar La besé, la besé y poco a poquito mis instintos me pedían más y más Y aunque un poco temerosos ignoramos y seguimos sin parar Mis labios recorrían todo su cuerpo y de pronto sus gemidos me excitaban más y más Y rodamos como locos en la cama, mutuamente saciábamos las ganas Inconsciente de emoción no imaginaba que ella para siempre a mi lado se quedara Y fue así, un poquito extraña la manera en que llegó Y qué voy a hacer si se robó mi corazón Y gracias a ella conocí lo que es amor Y fue así, lo que comenzó en una noche de pasión Vaya la lección que se llevó a mi corazón Pues yo no creía en esas cosas del amor Y una vez más se comprobó que pa' el amor no existe condición Y fue así, un poquito extraña la manera en que llegó Y qué voy a hacer si se robó mi corazón Y gracias a ella conocí lo que es amor Y fue así, lo que comenzó en una noche de pasión Vaya la lección que se llevó a mi corazón Pues yo no creía en esas cosas del amor Y una vez más se comprobó que pa' el amor no existe condición Hoy mi corazón Ella me partió No puedo creer el motivo Porque me dejó Y nuestro amor ¿Dónde se quedó? Y aquella promesa de amarnos Fácil se te olvidó Qué mala manera olvidarte de todo Piensaste y ignorar por qué estás con él ¿Por qué te marcaste? ¿Por qué me olvidaste? Que tú me querías puras falsedades Ayer te tenía, ayer eras mía Hoy solo el recuerdo Los bellos momentos que juntos pasamos Los dos corazones que tú y yo pintamos Tu querías riqueza y no mi pobreza Eso sí me dolió Y nuestro amor ¿Dónde se quedó? ¿Dónde se quedó? ¿De aquella promesa de amarnos? Fácil se te olvidó Qué mala manera olvidarte de todo Piensaste y ignorar por qué estás con él ¿Por qué te marchaste? ¿Por qué me olvidaste? Que tú me querías puras falsedades Ayer te tenía, ayer eras mía Hoy solo el recuerdo Los bellos momentos que juntos pasamos Los dos corazones que tú y yo pintamos Tu querías riqueza y no mi pobreza Eso sí me dolió Siempre yo quise escuchar un corrido Que fuera como mi vida Que hablara de un vato que es muy buena gente Y también muy alegre y le sobran agallas Cuando lo lastimas Alegre, humilde y honrado el muchacho Por eso muchos lo admira Es inteligente, bueno pa'l negocio Bueno para todo Cuida sus palabras Por eso está arriba Es mujeriego, jalador y parrandero Con sus amigos Con sus amigos no se asiente más ni menos Dice que el dinero se hizo pa' gastar Que al fin cuando muera nada va a llevar Que traigan la banda me quiero enfiestar Toquen mi corrido Poco a poco como todos sufriendo Al nada lo detenía A veces cayó pero se levantaba Y al paso del tiempo dio fruto su esfuerzo Pues lo merecía Siempre yo quise escuchar un corrido Que fuera como mi vida Que hablará de un vato que es muy buena gente También muy alegre y le sobran agallas Cuando lo lastima Es mujeriego, jalador y parrandero Con sus amigos no se siente más ni menos Dice que el dinero se hizo pa' gastar Que al fin cuando muera nada va a llevar Que traigan la banda me quiero enfiestar Toquen mi corrido Eso Échale viejo Que quiero pistear Traigo un rastro detrás de mí De puros envases que bebo por ti De pura amargura, dolor y tortura El camino es largo, tengo que seguir Trataré y me retiraré Lo más lejos que pueda estar de ti Pues tu presencia me causa amargura Y la borrachera me produce aguras Y quiero seguir Borracho por ti Porque solo así Me olvido de ti Solo el envase anda parado Porque por dentro ya estoy destrozado Me siento vacío, triste y lastimado No encuentro la cura para este fracaso Y voy a beber y beber y beber Tirando en bases a mal no poder Como le digo a toditos los fles Yo voy a morir Borracho y por mujeres Por su culpa Y se la festejo Y quiero seguir Borracho por ti Porque solo así Me olvido de ti Solo el envase anda parado Porque por dentro ya estoy destrozado Me siento vacío, triste y lastimado No encuentro la cura para este fracaso Y voy a beber y beber y beber Tirando en bases a mal no poder Como le digo a toditos los fles Yo voy a morir Borracho y por mujeres